¡Ay, qué bonito! Y el fuego de tus lindos ojos negros ha cobrado en el camino de otro amor que te ha donado a aquella mente que ha hablado con nunca de sentir y tú de esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di ¡Amor de mis amores! ¡Amor de mis amores! ¡Amor de mis amores! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Amor de mis amores! ¡Amor de mis amores! ¡Ay, qué bonito! ¡Amor de mis amores! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Amor de mis amores! ¡Ay, qué bonito! 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 Gracias.